Y los aplausos por ustedes mismos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tú te fuiste, y si te fuiste, perdiste, yo no Claro que me quedé A la batalla Tú me fuiste, eso Tú me fuiste, me fuiste, yo no Tú me quedé Yo me quedé guarachando, mira, yo me quedé Y qué más Tú me fuiste, yo no Tú me fuiste, yo no Tú me fuiste, yo no la salsa bonita Haciéndola como él dice Tú me fuiste, así nada Tú me fuiste, yo no Tú me quedé Necesito palmas, cantemos todos, todos Ya se sienta Fuiste una mañana triste y la dejaste sola Fuerte Sabiendo que por tu amor ella suspira y llora Un, dos, tres Te fuiste y le negaste un beso Te fuiste y la dejaste en eso Y me fuiste con sus sentimientos, eso no es de ley De ley Ahora seré yo quien calme todos sus lamentos Fuerte Ahora seré yo quien cuide de sus sentimientos La conquiste con cariño y la mime como si fuera un niño Fue todo su pensamiento y ahora soy el rey El rey Pero mira, tú te fuiste Y si te fuiste, perdiste Yo no Yo me quedé Y el que fue a las villas A la batalla ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Por qué? ¡Mano para arriba, mi gente! ¡Así nomás, así nomás! ¡Vaya! Te repito que... Te fuiste y ya más Te sentiste el honor No se quere Yo me quedo Con todas esas cosas Lise Y me quedé Todas las amigas Te perdiste, no lo No me quere Si creiste tú Que tú ibas a ser Tú te perdiste Y ahora soy el rey Así nomás Te perdiste, no lo Teokedé ¿Qué dice mi gente? ¿Qué dice mi gente? Eso Vaya Díselo 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 Porque está la rima de la bola, rima de la bola Arriba de la, arriba de la Siempre arriba de la bola Arriba de la, arriba de la Mano siempre arriba de la bola Mano para arriba, mano para arriba Mano para arriba, mano para arriba Bueno mi gente, arriba de la bola todo el tiempo Todo el tiempo Bueno mi gente, ha sido un placer Un gustazo estar con ustedes Y no será la última vez ¿Cómo la pasaron? Y yo la pasé reguete bien Me voy pero vuelvo pronto Me voy y no quiero invento Y cuando vuelva no quiero intriga Me voy pero vuelvo pronto Me voy y no quiero invento Y cuando vuelva no quiero intriga No se oye Me voy pero vuelvo pronto Me voy y no quiero invento Y cuando vuelva no quiero intriga Más fuerte Me voy pero vuelvo pronto Me voy y no quiero invento Y cuando vuelva no quiero intriga ¿Qué? ¿Y si yo digo, abuela? ¿Qué pasaría? ¿Qué cosa? Se aburre en Miami, mano para arriba, abuela, así nomás, mano para arriba, la gente de arriba, la gente de arriba, la gente de arriba, gracias, gracias a esa abuela, la gente de One Man Beach, la gente de Coral Gate, la gente de Kempton, la gente de La Habana. La gente de Nueva York, Cuba entera, Estados Unidos, Norteamérica, mano para arriba, todo el mundo, everybody, mano para arriba, thank you very much, gracias, gracias, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el que está arriba de la bola, arriba de la bola. Chao, chao, los quiero mucho. Thank you very much. Chao, chao, la gente de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola. Chao, chao, la gente de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola. Chao, chao, la gente de la bola, arriba de la bola. Chao, chao, la gente de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola. Chao, chao, la gente de la bola. Chao, chao, la gente de la bola, arriba de la bola, arriba de la bola. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!